Ya vi que no, el primer día me van a echar del empleo Un nuevo video, hemos venido a la Plaza San Sebastián Y en esta oportunidad venimos a apoyar este proyecto que está llevando a cabo nuestro amigo Luke Hola amigo Va a realanzar y hoy se va a llamar Luquis, cuéntales Luquis como está esto No sé si a muchos lo conocían, se llamaba Tucancán Es una marca que tenemos desde que Plaza San Sebastián también abrió sus puertas Actualmente estamos en un relanzamiento de la marca, cambiando el nombre de Tucancán Candy a Luquis El concepto viene siendo lo mismo, hemos renovado el menú Ahora tenemos más variedad, nos especializamos más que todo en cosas dulces Como minutas, paletas y sorbetes también, pero preparados de una forma bien especial Luquis, he visto una fotografía de unas paletas que se ven bien deliciosas Esa es una nueva proyección que tú le estás dando a los paladares de acá de Zacatecoluca Y se ve bien buena, espero que me des una Sí, ya le vamos a dar una fotografía total del nuevo menú también Y sí, actualmente esa es parte de nuestro nuevo menú, las paletas preparadas Ahí podemos, ya van a observar lo bueno que se ven Yo creo que se les va a hacer agua la boca cuando puedan ver los sabores de paletas que hacemos Completamente artesanales las paletas Y mezclado con productos mexicanos, verdad, con chamoy y tají Y ya van a ver la variedad, y sé que se van a quedar con ganas de poder venirnos a visitar Vamos a hacer una minuta, la voy a preparar, me han dado la oportunidad de preparar una minuta Primero vamos a meter el hielo acá en la máquina Por eso es la calidad de estas minutas, por eso quedan bien refinadas por la máquina que se utiliza Yo creo que ya me pueden dar empleo, miren, ya más o menos la voy haciendo Seguimos haciendo las minutas, les voy a mostrar las diversas paráboles que hay para prepararlas Hay de banano Hay de menta Hay de coco Mango Chicle Piña Piña Y también piña colada Y quiero ver qué hay aquí, chocolate Fresa y uva también hay Pero yo voy a prepararlo, quiero ver Lo voy a preparar de mango, ya que es la temporada de mango, verdad Vamos a aplicar el jarabe, miren, 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 miren Mira, qué rico es, qué rico es! Fresa! ¿Qué lleva la minuta? La jalea! enciéndanme, es mi primer día de trabajo acá no sé dónde están las cosas vamos a ver, la vamos a aplicar ya vi que no el primer día me van a echar del empleo aquí le vamos a echar, mire, ve botonetas o son MIM le vamos a poner, ve y ya está lista para degustar bueno, seguimos aquí en Luquis voy a degustar la minuta que preparé y aquí está mi hijo, verdad que me quiere ganar las botonetas agárrala, agárrala hijo, agárrala y Tomás me vio que tenía con la minuta me dijo, yo quiero papi yo quiero las botonetas te no quería selva oéh, ok, también, ahora me doy te conté Eli, él no me mira lai te cae muy bien le voy bien a burlito ahí me gusta la minuta, le gusta el sol, y tranquila- oh es que hay vapor todo lo que existe le quitamos la minuta tienen que son síet framework Wowista wow application está bueno si está bueno está bueno porque yo no es el aire jajajajaja Esta es la Baily, lleva chocolate, lleva gomitas, chispas de chocolate y le vamos a echar un choco, miren. Por eso se llama Baily, este trago es rico. Hijo de esto, ahorita desde que le aplico esto ya no lo vas a tomar. Quédate grande. Vamos a degustar, vamos a ver si no se siente fuerte el trago. De por sí, este trago es rico. Yo creo que le pego a mi hijo. Bueno, acá me acaban de traer otra minuta y esta es la Gran Malo. Lleva chamoy, pajín, tortillita y lleva también grillitos mexicanos. Vamos a ver qué tal. Y por supuesto lleva un choco de Gran Malo. Vamos a ver qué tal como está. Primero le vamos a aplicando los grillitos. Se va a estar poquito porque no se ve cuál es mi reacción probando. Volvemos ya. Y le vamos a echar el choco de Gran Malo. Todos los productos que lleva esta minuta, repito, todos los productos que lleva esta minuta son importados medicamentos. Bien, le vamos a aplicar el choco, le voy a aplicar agua de ceba. Y no vamos a hacer el corte para que vean que no estamos mintiendo. Está rica. Creo que este caje el Gran Malo. No, vean, me lo voy a tomar todo. Mira. Bueno, seguimos con el video, ya me trajeron las paletas. Se ven muy esquisitas. Yo como gordo lo puedo decir, los gordos son muy buenos para degustar las comidas, los costres y se ve bastante rico También me mencionaba Luke que van a brindar servicios para fiestas Ahí les pueden escribir a sus redes sociales, ahí voy a dejar las redes sociales para que los puedan seguir Y les pueden escribir, les den información como son los paquetes que ellos tienen para llevar todas estas paletas, las minutas Que son bastante exóticas para que las puedan tener en sus fiestas, sus eventos o eventos empresariales también Vamos a probar, primero la paleta ácida Lleva tortillita, lleva mango rallado Vamos a ver, no me han dicho de que es esta paleta pero vamos a ver de que sabor es Que mango es, es una paleta de mango Está 10 de 10 esta paleta, muy rica Bueno vamos a probar la dulce Lleva gomitas, chocolate, coco Vamos a ver de que sabe la paleta Es de coco Está bastante rica A mi me gustan las cosas dulces y sabe muy bien Mira, de estas te voy a dar de probar Porque esta si no trae chile, probala, probala A este le cae sobra todos los toppings Bueno, aquí ha sido el video, pueden comentar, dale hasta me divierte, lo que ustedes quieran Lo importante es que lo compartan para que lleguen más personas Y ustedes saben que me gusta apoyar todos los emprendimientos viroleños Este es un emprendimiento 100% viroleño Y salary eres casi ¿Qué es? Chlorias si que yo le hago Al busto EXCLEM视 Al busto A